y hola a todos y yo aquí nuevamente hoy pues les vengo con una otra nueva propuesta como sabrán el año pasado yo también hice propuesta de que como segundo especial de halloween aparte del gameplay que subí puedes hacer una reseña de una película de terror y di en aquel momento dos opciones trick or threat de 2007 o la huérfana y hoy les vengo pues con otras dos opciones para este año reseña de película de terror y cuál quieren cuál quieren esta vez ringo o sea la versión original del aro que es japonesa por si no lo sabían si la versión original es japonesa y salió en el 98 la película que se conoció en el 2002 es un remake nada más de eeuu o nuevamente trick or threat o truco o trato ustedes díganmelo díganmelo dejen dejen like aquí en este vídeo y díganme en los comentarios cuál es cuál de estas dos les gustaría más bueno nos vemos en la próxima